Si a mí me preguntara qué me hubiera gustado ser, yo diría que a mí. Porque yo siempre fui, como dice Alfredo, yo siempre fui lo que soy. Entonces eso es parte de la formación de un humanista. Lo de estar en esta escuela, es muy valioso el esfuerzo del maestro Jesús Arbera, la generosidad para que todos ellos, los dirigentes, los estudiantes, que todos me hayan dado este reconocimiento y que yo sea parte de esa decanatura. Obviamente formo un humanista también, no solamente del espíritu del humanista, sino del espíritu mexicano. Eso es importante para nuestro país y siempre se hace. Bueno maestro, le agradezco mucho su tiempo. Yo vengo de San Gil, de Colombia, y pues quisiera que le enviáramos un saludo a todas esas personas que están interesadas en este tema del muralismo en San Gil. Nosotros en este momento nos encontramos precisamente realizando un proyecto sobre esta temática para poder realizar un encuentro de muralismo el próximo año en San Gil, del cual en ese momento le quiero extender la invitación. Sería muy grato tenerlo en nuestra tierra y poder contar con ese aporte tan importante que es para nosotros tener una eminencia con usted en este tema. Le agradezco mucho su tiempo, le informamos desde Cochindeje para STV, Canal 13, Caterin Durán, artista muralista. A los amigos de San Gil un abrazo, a los muralistas dos abrazos, y al futuro también muchos abrazos. Muchas gracias. Gracias de todo.